Este es un éxito, este es un éxito, DJ Vampiro, DJ Vampiro, DJ Vampiro. Dime, ¿qué puedo hacer para conquistarte? Dime, si eres la única persona que me dio la esperanza de seguir adelante. Dime, al menos dame una razón para no estar a tu lado, para borrarte de mi memoria y vivir del pasado. Solo te pido me digas si puedo estar de ti enamorado. Porque sin conocerte ya te conocía, sin pensarte ni hablarte ya te comprendía. Te tenía tan cerca y a la vez tan distante. No quiero ser tu amigo, tampoco tu amante. ¿Cómo puedo saber si tú me amas? ¿Te quedas callada porque no sientes nada? ¿Cómo puedo ser parte de tu corazón? ¿Cómo puedo saber lo que sientes, amor? Dime, ¿qué tengo que hacer para estar en tu mente? Hacerte olvidar el pasado y vivir el presente. Solo quiero saber de tu parte lo que sientes. Solo dime, si tienes un sentimiento profundo y diferente. Te pido una oportunidad para quererte. Solo toma mi mano que yo te amaré por siempre. La música del inframundo de la salsa. Porque sin conocerte ya te conocía, sin pensarte ni hablarte ya te comprendía. Te tenía tan cerca y a la vez tan distante. No quiero ser tu amigo, tampoco tu amante. ¿Cómo puedo saber si tú me amas? ¿O te quedas callada porque no sientes nada? ¿Cómo puedo ser parte de tu corazón? Solo quiero saber lo que sientes, amor. Solo dime, ¿qué tengo que hacer para estar en tu mente? Ay, nena linda, me devolviste la vida y ahora me dejas en agonía. Solo dime, ¿qué tengo que hacer para estar en tu mente? Al menos dame una razón para no estar a tu lado y borrarte de mi corazón. Solo dime, ¿qué tengo que hacer para estar en tu mente? Para morar o estoy de ti, te pido una oportunidad. Por favor dime que sí. Solo dime, ¿qué tengo que hacer para estar en tu mente? ¿Qué es lo que tengo que hacer para estar en tu mente? Y así, amarte por siempre. ¡Vampiro! Solo dime, ¿qué tengo que hacer para estar en tu mente? DJ Vampiro ¡Vampiro! Gracias.